Las 9.35 ahora, la señora Flor Medina nos va a indicar o nos va a contar qué pasa con el tiempo. The time. ¿Qué está? The weather. The weather. Time, el ahora. El ahora. Viste que la traducción ahí es como hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo. 9 grados 6 tenemos a esta hora. Es por eso que hay muchos que están diciendo, che, qué fresco que está. Está fresco. Bueno, es porque anoche llegó, ayer a la tarde incluso, llegó el viento sur con aire más frío y es lo que trajo ya un gradual descenso a las temperaturas para este comienzo de la semana después de un fin de que estuvo espectacular, otra vez con el ambiente cálido. Fíjense que el viento sopla del sector sur y sudoeste a 11 kilómetros por hora y así va a seguir durante todo el día. Así que no hay que confiarse con el fin de cálido que tuvimos, sino que salir con un pequeño abrigo porque vamos a tener una mañana fresca y después no es que va a subir mucho más la temperatura a los 18 grados. El cielo que va a seguir así, mayormente despejado, poquitas nubes y el viento soplando del sector sur con aire más fresco que va a seguir entrando. Ese aire fresco es el que va a hacer que mañana aumente la nubosidad, haya chances de algunas lloviznas, esos días bien típicos del invierno, con una mínima de 7. Ahí va a estar más fresco aún, así que abrigarse un poquito más y la máxima que se mantiene e incluso seguramente va a ir variando de acuerdo a la nubosidad y a la interacción de ese viento sur. Pero va a estar bastante gris ese martes. El miércoles ya me empiezan a mejorar las condiciones otra vez, 20 grados y fíjense cómo sube el jueves nuevamente. Estamos ahí como con un sube y baja de temperaturas, que es más típico ya de esta altura del año, del agosto, aumentos y descensos de las temperaturas, máxima de 27 para el jueves, pero antes tenemos que pasar ese ambiente fresquito principalmente por las mañanas y las noches. Bueno, muy bien, vamos a ver alguna información del servicio. Flor, a ver. Vamos a ver los servicios este lunes, 7 pensiones no contributivas, documentos terminados en 8 y en 9. Esto van a cobrar, ¿no? Stop. Bien, muy bien. Bien, seguimos. ITS, test y asesorías en la Plaza San Martín durante todo agosto. El puesto de la Plaza San Martín funcionará todos los días hábiles del mes de 15 a 18 horas. Bueno, muy bien, con eso hemos completado la información de servicios. Vamos a ver los diarios, qué cuentan los diarios, qué dicen. Los diarios vamos a comenzar por los diarios.